mis niños mis niñas welcome back a la cocina de papa martin papa martin soy yo y como acostumbre hoy les traigo a un postre rápido fácil de hacer que vamos a servir en gran formato porque me lo tengo que llevar una comida familiar y entonces que va a ser ese postre una rica panna cotta traducción literal crema cocida que es como me decían a mí en la preparatoria y el crema cocida hoy a.k.a papa martin les va a preparar esta delicia con una ensaladita de frutillas de temporada y que vamos a necesitar lechuguita lechita entera nada de esas cosas light a mí me gusta tu sabes que fitness is my passion pero hoy necesitamos leche entera azúcar blanca nada más sin ningún problema grenetina pa que cuaque mis niños pa que cuaque vainillita extracto de vanilla puri buenísimo y para nuestra ensalada de frutillas mis niños las mismísimas frutillas nuestras fresitas una temporada déjame le doy un besito ahí mero unas cerecitas maduritas ricas suavecitas que nos va a ayudar a sacarle el huesito y por último unos kong quads naranjitas chinas como les digan en su país una verdadera delicia mis niños para darle color para darles acidez y por último el infaltable en la cocina de papa martin el limone el limone chelo el limoncito el limoncito amarillo para la ralladura para el jugo y eso es todo mis niños yo como a costumbre tengo caliente ya mi sartén esta receta no les va a costar nada de trabajo les va a dar chance de ponerse guapos para la comidita así que solo creo una cosa que hacer que es vamos con la receta mis niños mis niñas preciosos vamos a empezar esto en el sartén echando su lecheche directo ahí al sartén suqui donde le vamos a agregar un poquito de azúcar refinata blanquiña y obviamente su vanille o su vanillele y solo le vamos a dar un whisky mis críos para que se conozcan ya whiskyada le echamos un poquito de ralladura de limone para que tenga esos puntitos amarillos esa frescura y nada más hay que dejarla hervir mientras hierve vamos a hacer nuestra ensalada de frutitas nuestra ensalada de fresa mira nada más que vamos a cortar en cuarto esta ensalada va a traer más fresas que el pedregal en la noche mis niños y va directo a su bowl nada más sin miedo al éxito vámonos directo con nuestras cerezuquis que les voy a enseñar a cortarlas a sacarles el huesito estas hay que abrirlas como si fuera duraznito mis niños la abren ir usted bien fácil con la punta de su cuchillito le saca el hueso como están maduritas va a salir fácil y como es en la vida mis niños darle máquina al éxito hay que hacerlas todas a todas sacarles el huesito que no se nos olvide ninguna nadie quiere huesitos en su ensaladeta verdad entonces va para afuera mira nomás ya como tiene ese rojo ese rojo oscuro el vermelio y ya nada más vámonos con nuestras naranjitas chinas nuestros coma quads que también vamos a cortar en cuartos sin ningún problema igual que nuestra cereza vamos a sacarle todos los huesitos que no nos quede hueseada nuestra ensalada que se vea que esté chula que tenga esos tres colores se ve preciosa se ve maravillosa y nada más le falta darle una vueltita y mira nada más qué frescura qué belleza para macerar nuestras frutillas mis niños un poquito más de achucare blanca así nomás y su ralladura de limón que no les falle que no le falte que no le quede y además de la ralladura para echarle la mano a nuestra ensaladeta le vamos a echar un poquito del juicer el juicero así directo mire usted nomás dos vueltitas mis niños y es todo esto hay que dejarla que repose el azúcar el limón le van a sacar el jugo entonces nomás ahí a un lado ya con su ensaladita lista viene ahora sí la parte de la grenetén que quiero que pongan en un plato ya su leche está hirviendo dos dos tres cucharaditas nada más mis niños para que se hidrate como electrolito para la cruda nomás para hidratar ya que le dieron su vueltita nada más así va de regreso a nuestra lechuche a nuestra lechita ya preparada y ahora sí hay que dejarla hervir hay que dejarla que se conozcan y básicamente es todo ya que está hirviendo mis niños yo la voy a sacar directamente del fuego y del fillere del fallere así nomás va directo un plato con un colador mis niños obviamente para qué por si nos quedó el grumo ahí ocasional y eso es todo mis niños vean nada más que chulada ya en su molde va directo al refri ya lleva ahí dos horas en el refri entonces yo la voy a sacar en agüita bien bien caliente vamos a poner nuestro molde no más para que suelte no más para que afloje y directo a nuestro plateche así nomás con mucho cuidado le van a dar la vuelta la van a agarrar le van a dar el shakeo el tap tapeo y así nomás van a ir como se plop y ya soltó y vean qué chulada mis niños miren cómo quedó ya brillosita todo ahora sí nada más falta como la fea del baile vestirla para que se vea guapa vestirla mis niños con esta ensaladita que nos quedó ustedes no saben ya tiene el jarabito que soltó y mira nada más mira cómo se cocha mira nomás cómo cae así en toda nuestra panacota vamos a echarle toda toda nuestra frutita que no se nos quede nada porque porque es para compartir es para la familia así que va con todo con todo y el yarabeo mira nomás cómo le salió y el yarabaón ahí nomás directo en las frutitas sin miedo todo y ahora sí para la pieza de resistance para que sepan que le echaron el lemon chele va directo vámonos como si estuviéramos en bar a sacar el twisteo sacan ustedes su cascarita le dan vueltita la pueden enrollar en su dedo si son pros como el papa martin ya se la saben y así queda mis niños ya para darle un contrastito de sabor vamos a agarrar ese jarabeño y va directo a nuestra panacauts a la panacheche a nuestra crema cosita y ahora sí mis niños es todo vean qué chulada no queda otra cosa que hacer mis niños más que ir a probarla ir a comer mis niños ahí lo tienen qué tal qué delicia qué cosa más rica yo quiero que vean conmigo qué bonita tan brillosita que quedó nuestra panacota nuestra crema cosita con todas las frutillas las cerecitas yo le puse esta rayadura de limón arriba miren qué bonito se ve hoy les voy a beber el mukbang porque porque como les dije me lo tengo que llevar a la reunión familiar de papa martin pero eso no me va a detener en tener que probar cómo nos quedaron nuestras frutitas a ver ustedes dicen che martin no te quedaron muy dulces la respuesta es no mi niño con el limoncito tiene un poquito de acidez está buenísima se ve preciosa esta va directo para la mesa familiar háganla vieron que no toma nada de tiempo solamente lo que nos tardó en cuajar lo que me dio tiempo echarme en mi guacho la cadenita perfumito todo aquello yo los quiero mucho los quiero volver aquí show me that love bag ya saben cómo suscribiéndose ding 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 campanita comentenme qué quieren ver qué quieren que cocinemos podemos hacer todo yo estoy aquí para ustedes los quiero no viven bien con el bien